¡Suscríbete al canal! 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 No he tenido tan mala puntuación O sea, precisión que diga Pues ahí va a tener peor Vale, vamos a Seguir jugando Estoy jugando Hoy estoy jugando Creo que es el cuarto capítulo que grabo ya hoy No sé, estoy jugando un montón Vale, volvemos un año atrás Con la FBC, con Parker Y con Jessica Uy, qué pena me daba ahora Parker Pues sí Ahora no, pero más adelante En un año después sí, en el Queen Senovia Por culpa de esta muchacha Mira qué feliz Hija de puta, qué mal me caes Me he ido por aquí Pero a lo mejor era la puerta de atrás Por culpa de la sala de mando ¡Oh! ¡Hija! ¡Depárale! ¡No tengo Mooney! ¡No tengo Mooney! ¡No tengo Mooney! ¡No tengo Mooney! ¡De verdad! Me habían dado tres de Mooney, ¿eh? ¡Para la tira! ¡Guau! ¡Sube Jessica! Jessica, ¿qué estás haciendo? ¡No, que no entre! Pero, ¿qué ocurre Jessica, coño? ¡Guau! Es que no tengo, no tengo Mooney No, quiero mirarme que mal Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje La FBC tiene que crecer mucho Quita esa sonrisa Maldita ¡No, tío! ¡Que no tengo Mooney! ¡Oh, Mooney! Recarga ¡Ah, que tenemos la pistola! Pensaba que solo teníamos un arma Venga, que no estoy... ¡Oh! Joder, macho Joder ¡Corre, corre! Buena, buena ¿No puedo darle a la A? Ah, vale, que se deshace ya ¡Coño, tú de dónde has salido! ¡Hala, hala! Venga, hombre Que no tengo plantas Vale, bien Creo que a mí los Resident Evil... Mira Ah, vale, creía que era Mooney Como lo veía ahí medio rojo todo Los Resident Evil primero se me darían fatal, ¿eh? Con eso de la escasez de munición Ya me lo imaginaba La central ha ordenado que te marches Pero aún puedo luchar Sí, vamos Perfectamente Vamos, agárrate Oh, Mooney, Mooney, Mooney Vale, por ahí no Por aquí será entonces Mooney Oh, planta Chavo, lo veneno Para esos terroristas ante la justicia Maldita sea Uf, que lagazo Y aquí hay algo para leer, ¿no? Artículo 1 del Daily Courier London Daily Courier Tragedia en Terragrigia Por Donatello Lucevki O como se pronuncia Yo lo pronuncio a mi manera todo La FBC se dirige a Europa Una bestia creada por el Comité para la Protección de Especies Con el objetivo de defender a Estados Unidos del bioterrorismo Por desgracia Europa se ha convertido en escenario de una tragedia Que ha despertado a la criatura La FBC ha tomado el control completo de la alerta biológica en Terragrigia Y ha vetado la participación de otros países Terragrigia es una ciudad acuática desarrollada por Estados Unidos Y equipos europeos para investigar y desarrollar fuentes de energía alternativas El objetivo de este esfuerzo era doble Los europeos querían detener el cambio climático Y los americanos desarrollar fuentes de energía para África Con este fin, la ciudad se construyó en pleno mar mediterráneo Vaya, me pilla a mí ahí al lado Terragrigia... bueno, al lado depende si es esta parte del mediterráneo Que da la comunidad valenciana Claro, porque el mar mediterráneo es muy grande En fin, que me voy Terragrigia ha disfrutado de la administración de ambos lados Y ha sido presentada como un modelo de cooperación entre Estados Unidos y Europa Sin embargo, el ataque terrorista contra la ciudad ha puesto fin a todo esto Según las condiciones estipuladas en el Tratado para el Gobierno de Terragrigia Ambos lados tendrían igual autoridad durante un ataque terrorista Solo en caso de bioterrorismo asumiría la FBC un papel de liderazgo preponderante La FBC se formó con el fin expreso de enfrentarse a la amenaza del bioterrorismo Dispone de un pelotón de élite en alerta permanente Y de una infraestructura mucho más amplia que cualquier organización europea En tiempo de crisis, tiene la bendición de Estados Unidos para tomar el control de la situación Así es como la FBC consiguió el control del caos en Terragrigia Su comisionado, Morgan Lansdale Ha anunciado que mientras dure la crisis, la FBC no aceptará que Europa se entrometa Las autoridades europeas presionaron a Lansdale para que respetara sus derechos Y lograron convencerlo para que llamara al comandante Clay R. O'Brien de la EBCAA Un respetado grupo civil internacional El problema es que aunque O'Brien es un experto en bioterrorismo Trabaja prácticamente sin personal de apoyo Lo que limita al alcance de sus acciones Aunque esta tragedia aún no ha acabado Parece que la FBC ignora el alcance del sufrimiento en Terragrigia También está por demostrar si Lansdale dispone de la capacidad Y la inteligencia para coordinar este ataque Sin convertirse en una bestia yatsiana Vale Estoy pensando yo Me imagino ahí Yendo un día en verano a la playa a bañarme Y que me aparece la criatura que acabamos de matar Ahí de repente Ahí está la gente nadando Ahí tomando el sol y todo eso Y ahora aparece ahí de la nada Bueno, de la nada no, del mar No sé si debería curarme Espérate, ¿para dónde? Vale, es todo recto Hola, eso de un tiro Que no, cállate Jove Venga, muere Te ha costado más que el otro, ¿eh? ¿El otro de un tiro? Necesito amarme la... Vale, es por aquí No hay que jugársela con las hunters Ya me quedó claro en un capítulo Y bueno, me ha ido quedando claro Creo que cada vez que me han salido Que no por aquí ¿Y aquí hay otro documento? Bueno, hay munición Los estatutos de la FBC La Comisión Federal de Bioterrorismo Fue fundada por el Gobierno de Estados Unidos Como agencia encargada de velar por las guías Marcadas por la Ley Nacional de Protección de Especies Este documento esboza los estatutos y las responsabilidades de la FBC La FBC se encarga de proteger a Estados Unidos Y sus intereses de amenazas biológicas Trabajamos con otros países y con sus órganos de protección De la vida salvaje para garantizar la salud pública Por tanto, nuestro deber es asegurar la seguridad biológica de toda la población Entre los deberes de un miembro de la FBC Están la investigación, la instrucción y el apoyo a la comunidad biológica Los miembros actúan según las necesidades Y cualquier gasto o actividad extraordinario Deben ser aprobados en sesión plenaria Del Comité de Protección de la Vida Salvaje Este comité decide la dirección de la FBC Entre las labores del presidente Están la supervisión completa de la FBC Y la coordinación de todas las actividades Con los oficiales respectivos del Gabinete de Estados Unidos Me quedo sin aire El presidente de la FBC Es el supervisor final de la Comunidad Nacional de Protección Animal Todos los miembros de la Comunidad Nacional de Protección Animal Pueden solicitar ayuda al presidente Incluidos los secretarios de Estado y de Defensa Así como el director nacional de Inteligencia Sin embargo, el presidente tiene autoridad final Sobre la seguridad biológica nacional Vale Estamos descubriendo cosillas Vale Granada o lo que sea Granada de mano Y plantita Al pelo Y por ahí no se puede ir Ah, vale, es esa puerta de ahí Esa puerta de aquí No, esto no es una puerta Sí Espérate Espérate que me he liado Pues si hemos venido de allí O esto es una habitación Ah, que esto no era Hemos entrado a esta habitación por entrar Y... Vale, vale Y hemos tenido la potra Y que habían cosas Pero es que ahí Vale, había otra puerta por aquí Marca esto No, pero está cerrada Ah, será esta puerta Buah, es que yo ya no sé si vengo de aquí No, de aquí no vengo De aquí no vengo No, mira, si está la munición Buah, qué bueno haber entrado a esa habitación Qué bueno Ha sido un... Un error Porque he calculado mal Y creo que se va por aquí Pero ha sido un error bueno Tiene mala pinta Estás perdiendo sangre ¿Por aquí o por detrás? Es demasiado peligroso moverlo Necesita primeros auxilios ya No, por aquí Vale, pero... ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí tirado o no, hombre? Aquí deberíamos estar a salvo La unidad médica está en la planta 4 Tal vez podríamos encontrar algo para venderle Volveremos, cadete No te muevas Vale, por nada Vale, de esas seguimos sin tener nada Oh, una plantita Pero es que por ahí no... Oh, vale, espérate Ahora... Ahora vamos a lo nuestro Pero primero... Creo que estas cosas se podían saltar o no Sí Buah De lujo, de lujo, de lujo De lujo Y ahora ya... Tenemos hasta de... Buah, 30 Genial, genial Pero vamos a ir gastando esta Que... Bueno, si vemos que vienen muchas Gastamos... No Mira, creo que es por esta Creo que es por esta, ¿verdad? Lo que pasa es que... Vale, no, no, no Fail, fail, fail Si aquí acabamos de venir y no No tenía Es por el pasillo Pero hay que ir por... Ya veas cómo van a salir No van a salir bichos No van a salir hunters Creo que está sonando una ambulancia Súper fuerte Porque yo Hasta con los cascos La oigo ¿Duro? Es que no va a haber nada Aquí no tengo génesis Ah, vale Esto lo tenía antes Vamos a ver que hay por aquí O bueno Igual hay que ir por aquí Porque... Sí, porque hay que ir a la escalera No, no es por aquí Pero había que intentarlo Por si había algo de Mooney o algo Buah, si hay un montón Soy un montón Ambulancia Por aquí entonces Por aquí No, y por aquí he venido Madre mía Qué lío me estoy pegando Espérate, espérate Por allí Sí Digo, yo que será por aquí Habrá que coger el ascensor, ¿no? No, no me separo de ti Vale, pues no No es por ahí Guíame, Jessica Venga Hasta algo útil Pues sí, que era por aquí Por aquí Vale Sí, por aquí había venido Pero no había nada Por ahí no se puede Y por aquí no había nada Vale Y que no me he acercado a la puerta Y le he dado a la... Es que... Qué inútil No, no, no Que te da Que te da Vale Vale La siguiente Esta Es esta Es esta Pero... Solo quiero comprobar Si... Sí, pero quiero comprobar Si hay algo de Muni o algo No Vale Madre mía Se oye un montón de ambulancia Es que la... Es que todos los cascos Y la oigo Yo no sé qué habrá pasado Oh Tiene que haber algo aquí Aquí tiene que haber jaleo Aquí tiene que haber jaleo Méralo Méralo La unidad médica debería estar por aquí Vale, pero primero matamos a esto, ¿vale? ¿Te parece? Buah Primero matamos a estos Hostia Dios, pero dispárale Está muerto Vale Creo que ya no quedan, ¿no? No Que sí Sí que queda uno ¿Dónde está? ¿Le va a disparar por ahí? Méralo Mierda Ya ha gastado la buena Sí Ole, esa puntería Que no... No le doy Vale Mira, ahí lo veo Ahí lo veo Pero vamos a coger primero todo No sea cosa que salga Una cinemática Típica cinemática Que me jode Y luego no... No puedo coger las cosas Vamos a mirar por aquí un poquillo Va, ¿ves? Hay que mirar todo Miramos todo Bien, 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 bien Esto luego seguro que nos va a venir muy, muy bien Vale, y aquí no hay nada No hay nada, no hay nada Vale, vamos Vamos a coger eso Aunque voy a ir mirando ahora por aquí No, no hay nada Vale, pues vamos a coger eso Vale Para hacer el torniquete Oh, lo que me dejaba Justo lo que necesitaba Esto valdrá por el momento Vale Bueno, eh... Lo voy a ir dejando ya Porque creo que llevamos más o menos... No sé si llegará a 20 minutos Pero yo creo que sí más o menos Y es que llevo dos... Como dos partidas jugando O sea, en verdad creo que llevo Unos 40, 40 y algo minutos Como tengo que dividirlos en dos partidas Así que bueno Lo dejamos ya Porque no sé si luego Cuando saldrá el siguiente guardado Espero que os haya gustado Se pone... Bueno, lo digo ya en cada capítulo Pero es que es verdad Está súper interesante Y cada vez se pone más interesante aún Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!